La Secretaría de Educación en Quintana Roo se encuentra a la espera de que lleguen los libros de texto para el próximo curso escolar 2019-2020. Son 300 mil paquetes de libros los que se han solicitado y se espera que no haya retrasos, informó la Secretaría de Educación Ana Isabel Vázquez Jiménez. La funcionaria aseguró que actualmente tiene una buena relación y comunicación con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la Conalitec, por lo que desestimó que vaya a existir un déficit y de hacerlo se podría solucionar con prontitud. Bueno, tenemos una segunda remesa, ya han empezado a llegar algunos, estamos con la posibilidad de seguir ajustando nuestras cifras, pues son los paquetes que tenemos planteado para más de 300 mil chicos de educación básica en general y tenemos la posibilidad de seguir haciendo, ahora hay una relación mucho más directa con la Conalitec, nos recibieron bien el ajuste que habíamos enviado en el mes de febrero, hicimos un ajuste extra y estamos más o menos en números globales, 300 mil paquetes de libros. Añadió que actualmente ha llegado el 10% de los libros requeridos y se espera que sea en julio cuando concluya la recepción antes de iniciar el nuevo curso lectivo. Ah bueno, ha llegado como el 10% apenas, es durante el mes de julio donde llega la mayoría de los paquetes. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Más, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.